Hola que tal, saludo cordial, mi nombre es Juan Sebastián Vargas y a partir de este momento les vamos a presentar el siguiente compacto de noticias en esta, la edición digital de la vibrante.com, hoy lunes 4 de enero de 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de este martes 5 de enero a las 0 horas y hasta el 18 de enero. ¡Suscríbete al canal! 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 El cantante colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!